y la cortinilla es tiempo de reencontrarnos con las anécdotas y los sabores por supuesto con los que nos traen ahora sí que cada martes Yurie Gortari en Mundo Escamilla que sazonan los platillos que conforman este riquísimo espacio del comal que marca las horas. Y bueno como todos los martes ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. El día de hoy nos vienen a platicar de un personaje notable en el siglo veintiún en el siglo diecinueve un gran pintor mexicano Hermenegildo Bustos. ¿Quién fue Hermenegildo Bustos? Bueno Hermenegildo Bustos es. De hecho aquí lo tenemos. Aquí está su autorretrato. Es un personaje como que trascendió pero como hay tantos en nuestro país en este país donde tenemos una sensibilidad una sensibilidad bárbara ¿Sí? Y por otro lado bueno él era un hombre con miles de oficios pero recordemos que el campesino es una gente que tiene gran sensibilidad pero aparte maneja ciertos conocimientos que cuando llegan a la ciudad con todos sus movimientos migratorios desafortunadamente sienten que no le sirve para nada ¿No? O tristemente vivimos en un país donde no nos damos cuenta que se hablan más de 60 lenguas diferentes. Muchas personas que llegan a trabajar a la ciudad de México su lengua materna no es el castellano ¿No? Sí. Y una mujer con toda una sabiduría popular por ejemplo que sabe para qué hierva escadate llega a una casa a trabajar y el primer día le dicen mete el topper al micro. Sí, no. Pues ya le hablaron en chino mandarín ¿No? Y entonces ¿Qué hacemos? Ay es que no sabe nada, es que qué barbaridad y no nos ubicamos que su cultura es otra que este país pluricultural. Exacto. Eh tenemos una diversidad de estilos de vida que nos enriquece. Bueno, Hermenegildo Bustos nace en Purísima del Rincón en mil ochocientos treinta y dos en Guanajuato. Exacto. Y era un hombre que fue campesino, paletero, bueno hacía nieves. Nievero, eso es muy interesante. Zapatero. Ajá. En el libro que prologó y hizo todo el estudio la maestra Raquel Tibol dice cómo en su diario cómo escribe, porque aparte era muy minucioso y ordenado y con una súper disciplina, dice hoy recolecté tal cantidad de escarcha, guardaba la escarcha y luego hacía nieve. Ay. Ah, esto. La escarcha de las hojas. Con puro conocimiento de experiencia y popular, ¿No? Entonces se puede decir que él como pintor era autodidacta. Él aprendió. Él aprendió solo. Parece que estuvo con un pintor de apellido Herrera. Ajá. Pero más que nada él estuvo como empleado, sí trabajaba al servicio de este pintor, pero él es autodidacta. Recordemos también que en el siglo diecinueve la academia de San Carlos estaba en crisis por toda la inestabilidad política, sí, las academias en provincia prácticamente no existían. Hay muy buenos pintores, pero esto que decía Yuri es muy interesante, es un pintor que aparte retrata el alma de la gente. Aquí lo vemos en estas pinturas. Su padre era el campanero del pueblo, y es muy bonito porque el padre escribía, se nos olvida por ejemplo escribir nuestro registro. Hoy nació fulanito de tal, sus padrinos fueron tales, el padre que lo va a bautizar es tal, la partera fue tal, pero no pone el nombre de la mamá, ¿Sí? O sea, no lo puso. Pequeño. Y él pintaba muchos sacerdotes también. Pues sí, porque bueno, en este lugar había muchos sacerdotes, pero Hermenegildo Bustos llevaba un registro y dice cuántos higos recolectó al día, o sea, su registro tiene que ver mucho con fenómenos climatológicos y con gastronomía. Aunque él era retratista, ¿Sí? Yo creo que lo fundamental en él es el ojo que penetra, que observa, y esa intención de guardar registro. Entonces, hace retratos y está registrando los tipos físicos de su pueblo, pero también hace el retrato psicológico. En la primera imagen que pasamos de del sacerdote, estamos viendo el carácter, la mirada penetrante, y hace un retrato psicológico de ese hombre. Y entonces, bueno, es donde es muy depurado en la técnica y cómo pinta. Igual que cuando hace pintura de productos alimenticios, de frutas, de la región, pero que además está tomando un registro de qué se produce en su pueblo y cómo es cada una de las frutas. Exacto. Y por eso, bueno, sí, aquí hay unas imágenes de... Algo muy importante que él, que básicamente se dedicó a retratar a su pueblo, de ahí a solo a dos temas más le entró, sobre todo. Es a fenómenos de la naturaleza, eclipses y demás, y a la gastronomía. Entonces... O sea, ¿Le gustaba cocinar o era simple pasión? No, yo creo que era la importancia que era. Que la pasión con el conocimiento. Ajá. Pero era, básicamente, era retratista, digamos. Él era retratista, ¿No? Ajá. Vienen la mayoría de las... Sí. Él era retratista y de lo único que retrata parte de 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 lo único que él trabaja parte de los retratos. Ajá. Es fenómenos climatológicos y gastronomía. A mí me llama mucho la atención esta. Esto me llama mucho la atención. Niña muerta. Ah, bueno, era muy común retratar a los niños, a los a veces no fotos, porque no era muy común tener esas cámaras. Claro. ¿No? Pero, bueno. Se pintaba, claro. Ajá. Ahí, una niña muerta, pero también el fenómeno y las anotaciones que hace. Este fenómeno se vio a las tres de la madrugada y después el sol apareció y te describe cómo lo vio y pinta lo que vio. O sea, ese registro, ese... El fotógrafo no, 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 no tiene el el la máquina, pero tiene la habilidad, el talento para pintarlo y está haciendo este registro. De hecho, eso es los uno de los comentarios que hace Octavio pasa acerca de sus pinturas, que son pinturas que realmente te conmueven, que hablan. Y usualmente como que siempre tendemos a nosotros como espectadores tener la crítica de una pintura desde el punto de vista muy personal. Aquí nos especifica punto a punto que es lo que quería decir en esa pintura y lo vemos clarísimo. Sí, y por eso también lo contratan de repente para hacer ex votos, para hacer los retablitos de doy gracias a la virgen porque este salió adelante de su enfermedad mi mi sobrina. Como un diario de cada pintura. Un diario de cada pintura, bueno, los ex votos son una maravilla, sí, porque algunos son de una inocencia. Yo uno de los más bonitos que he visto es uno de una señora que le agradece a la virgen de Zapopan y dice, le agradezco a la virgen de Zapopan porque entraron unos asaltantes a mi tienda y yo les pedí que no se robaran nada. Y aunque mataron a mi marido, no se robaron nada, ¿no? A lo mejor le pasa hasta se deshizo del marido, ¿no? Y hay otro muy bonito. Es que son muy inocentes. Uno que le agradece al santo niño de Tacubaya, porque cuando entraron los zapatistas a la ciudad de México, hubo epidemia de embarazos y mis hermanas no estuvieron en esa epidemia, salieron inesas de la epidemia de embarazos, ¿no? Entonces, él hace todos estos registros de estos milagros, ¿sí? De estos ex votos, pero por otro lado, también la importancia de las lluvias, él registra mucho que lluvias va a haber. Le usaba la astronomía. Y sobre todo porque el impacto aquí, si no hay buenas cosechas, hay hambre en el pueblo, de por sí la inestabilidad política del diecinueve era tremenda como para todavía que no hubiera buenas cosechas. Entonces, él siempre está registrando las lluvias, cuántos frutos dan los árboles. Es de estos hombres del siglo diecinueve que yo me acuerdo que hace dos años me rompí un brazo, este, por no decir otra cosa, en Venezuela. Y le hablé a un amigo que era que era ortopedista o traumatólogo y me dice, bueno, lo que pasa es que yo soy especialista en metatarso. Uy, Dios, entonces no te puedo decir qué cosa con tu muñeca, ¿no? Y ahora son especialistas, especialistas. Claro. Y este hombre, aparte de que era un hombre que apuradamente aprendió a leer y a escribir y que además en un retrato él pone, ¿sí? O en varios, yo fulanito de tal indio de purísima del rincón. O sea, orgullosamente. Orgullosamente de ser indígena, ¿sí? Claro. Eso es maravilloso, ¿sí? Pero un hombre que le entra a todo el conocimiento. O sea, él hacía sus nieves, como decía Yuri, era zapatero y uno de los más grandes pintores que ha tenido este país. Y aquí en nuestro país, ¿en dónde podemos apreciar sus obras? ¿Hay algún lugar específico donde podamos verlas? Sí, mira, yo cuando me topé por primera vez con la obra de Hermenegildo Bustos, fue por allá por el 82, en la Alhóndiga de Granaditas. Y estaba toda la colección. Y fue maravilloso, fue un viaje maravilloso para mí estar envuelto en esa intensidad de captación y de expresión de una realidad. Y últimamente hemos visto algunos cuadros de él en el Sumaya. Ah, en el Sumaya también. Aquí en la Ciudad de México. No sé si sean parte de la colección permanente del Sumaya o fue un préstamo. Y hay en el Museo Nacional de Arte. También. También en el Munal, en este maravilloso edificio que ex convento de San Andrés, donde embalsamaron a Maximiliano y que después fue edificio de comunicaciones y transportes. Ajá. Ahí en la calle de Tacuba, en el centro, en el Museo Nacional de Arte, ahí hay obras de él. Que nosotros que siempre hablamos bonito en nuestros museos, ahorita que digo Munal me acuerdo una cosa. Es impact, son impresionantes y los felicitamos los custodios del Munal. Ajá. Saben de su acervo. Sí. Y te lo explican los que están vigilando. Ay, qué maravilla. Aparte de que son amabilísimos. Qué gusto. Vaya, ni en Europa hemos encontrado un museo donde los custodios conozcan tanto su acervo. Yo creo que esa es parte de que te apasiona lo que haces. Ellos se han de estar felices de trabajar ahí y lo proyectan en su trabajo. Qué bueno. Así es. Ojalá y todos los museos tuvieran a estas personas que te puedan facilitar la visita al museo. Ay, sí, un gran orgullo. Y bueno, tenemos idea de cuántas son las obras que tiene, Busto. Ve nada más la expresión, Adriana, de este. Ay, sí, está divino. Qué tal, vea nada más qué ojos. Es inmensa la colección que tiene. Es bastante grande. Es bastante grande porque, bueno, son muchos de los retratos de niños, de matrimonios, de familias, de clérigos, pero también hace algo de pintura religiosa, sí, por ahí hay una sagrada familia. Y lo que hace. Qué apasionante. De no muy perfecta factura, pero que registra el hecho que observa. Ay, pues, un orgullo mexicano. Ya nos tenemos que ir. Ay, sí. Pero seguimos, seguimos platicando mientras están en la cocina. El próximo martes nos vemos aquí. Continuamos con cocina. Gracias. Adiós. 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 Gracias.